Yo estaba en una comida, pero varios de esos empresarios han sido invitados a comer a Palacio Nacional, porque uno tiene que hablar con todos. O sea, ¿qué de malo tiene juntarte con personas que piensan diferente? Pues en una democracia eso es lo importante. ¿Por qué estigmatizar que por una comida entonces yo ya soy parte de la oligarquía? En la edición del miércoles 5 de julio, la senadora Xochitl Galvez participó en el programa Con los de Casa, de El Universal, con Maite Azuela, Juan Pablo Becerra Acosta y David Aponte, director general editorial del Gran Diario de México. La aspirante presidencial habló sobre sus riñas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del porqué de que la acusen de trabajar bajo la dirección de la oligarquía. David Aponte cuestionó a la panista sobre si existía alguna relación con personajes como Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos o Claudio X. González. Porque es la única manera que me pueden atacar, porque tengo toda mi vida dedicándome a la agenda social. Yo empecé a los 14 años cansada de un cacique en Tepatepec, con Felipe Contreras, que nos tenía fregados. No había escuela secundaria en el pueblo. Yo empecé a trabajar desde el DIF, primero con la esposa del presidente, en tratar de reducir la desnutrición en nuestras comunidades a través de los desayunos escolares. Y luego me metí con el patrimonio indígena del Valle del Mezquital. Después me vine a la ciudad, migré a los pocos años y llegué a la Facultad de Ingeniería. Y bueno, yo empecé en un cuarto de lámina en Iztapalapa. O sea, no estaba la oligarquía dándome una casa habitación en algún espacio. Yo no llegué a Fox por pertenecer a un partido político. Yo llegué por un trabajo que hacía al lado de las comunidades indígenas. Después soy jefa candidata de Hidalgo, pues pierdo por falta de dinero. ¿Dónde estaba la oligarquía? ¿Por qué no me dio lana? O sea, no tuve la posibilidad ni siquiera de cuidar mis casillas. Y perdí por tres puntos. Entonces, soy jefa delegacional y demuelo más de 15 inmuebles de muchos empresarios que violaban la ley. Y no hay un escándalo de corrupción en mi vida, de que yo me haya ligado, que tenga dinero mal habido en mis cuentas. No existe, porque no existe. Nunca he recibido un peso de la corrupción.